¿Qué onda amigos de Dory Club? Pues bueno, ya aquí los había abandonado un buen rato Ahí güey, no le quité el sonido Y bueno, ahorita estamos de regreso ya con la serie de esto de Soy un Topo Voy a jugar con el Control Split Touch, creo que así se llama Esto de la X que aparece ahí No sé para qué, pero bueno, muchas maneras están diciendo que juegue Que es un poco mejor que jugar normalmente sin la crucecita o sin la X ahí enfrente en la pantalla Tengo algunas cosas que les voy a decir Bueno, más que nada noticias y cosas sobre el canal Creo que sí los he abandonado un poco Lo digo porque, bueno, no es tanto que los abandoné Sino que me tomé como con un descanso de YouTube por unos días Lo que fueron dos días, si no me equivoco Ay cabrón, se los chingo Fue el fin de semana Bueno, este fin de semana que acaba de pasar Pues no subí videos como se dieron cuenta No es porque no haya querido, no es porque no haya podido Simplemente que ahora sí me tomé un descanso Más que nada para refrescar ideas y cosas así de YouTube Porque sí te deja algo seco Y bueno, creo que sí me lo merecía, ¿no? Ya subía videos diario Prácticamente durante los siete meses que he estado aquí Llevo subiendo video diario Si no es que más, llegué a tener más de, creo que, 350 videos Pero ahorita con lo del copyright, elimino algunos Para que no tuviera problemas Y por eso es que, si no me acuerdo O si no es que mal me acuerdo Tengo menos de 300 Pero bueno En el canal, pues, ahorita creo que vamos muy bien Quería agradecerles, la verdad Somos ya más de 6500 suscriptores Vamos para los siete Algo que se me hace casi increíble Yo me puse una meta Desde hace tiempo Y la meta es Antes de que acabe el año Llegar a más de 10.000 suscriptores Cosa que sí la voy a hacer Porque son seis meses Y hay tiempo, ¿no? Son prácticamente por mes Más de mil suscriptores Y bueno Ahora mi meta es saber Si puedo rebasar los Que son los 15.000 suscriptores Antes que acabe el año Y bueno Se escucha tal vez mucho Pero Creo que hasta lo voy a conseguir Y voy a llegar a los 20.000 Ahora, ¿por qué todo esto? Yo Como se lo dije desde el principio Youtube no me lo estoy tomando como un trabajo Me lo estoy tomando más que nada como un pasatiempo Y bueno Si yo llego a pasar los 20 O los 25.000 suscriptores La verdad lo voy a empezar a tomar como un trabajo Porque Las ganancias que me dejaría Youtube Y si serían algo Algo buenas, ¿no? No tal vez para así vivir de ello Pero si para digamos que cubrir algunos gastos Y poder ahorrar y juntar para más cosas Vivo con mis padres Y eso es lo que me ayuda mucho Porque Somos varios, ¿no? Y no solo yo pago las cosas Si viviera solo Pues si no podría mantenerme con Youtube Pero así como estoy ahorita Y aparte ayudando en la tienda Pues Si podría, ¿no? Y por eso me dedicaría más a Youtube Eso es lo que yo pienso hacer Si esto va bien Me quedo en Youtube Ya como Por así decirlo Un trabajo No lo quiero llamar así Porque muchos van a empezar a A decir que por eso lo hago Más que nada Lo inicia como un pasatiempo Y me está dando resultados Les dije que ya iba a tener mi Galaxy S3 Para estos días Todavía no lo tengo ¿Por qué? Aquí sí voy a meter la avaricia ¿Por qué la avaricia? Quiero un Galaxy S4 Me van a decir ahorita Aguas, más diamante Siempre tenemos suerte Me van a decir ahorita Eres un fresa Quieres presumir Quieres esto, quieres lo otro ¿Por qué no te conformas Con un teléfono normal? Bueno Para empezar Yo me conformaría con un teléfono Hasta de mil pesos Se los juro Si no es que con un teléfono Más chafa Pero no me sirve para grabar Si yo no puedo grabar Pues prácticamente A la madre, hay muchos diamantes Prácticamente para que me compre un teléfono Si no voy a poder grabar Yo lo quiero para grabar Y por eso es que quiero un buen teléfono Me dijeron también Si te cambias a iPhone A iPod A iPad A iOS Hijo Te vamos a dejar ¿No? No hagan eso ¿Por qué? Porque a mí la verdad No me importa mucho Si se desuscriben Si se suscriben Más que nada Lo que importa Son reproducciones Si es bueno tener muchos suscriptores Pero yo no voy a tener suscriptores Que solo están Porque si O sea Que en cualquier momento Si ellos dicen Haz algo Y tú no lo haces Se van a ir Ese tipo de suscriptores A mí no me sirven ¿Por qué? Porque yo se los he dicho Una y mil veces Esto es una comunidad O sea Esto no se basa solo en mí Sino en todos los que estamos aquí En este canal Y por eso es de que yo Esos suscriptores Simplemente A veces no les hago caso Otra de las cosas Que también me han estado reclamando mucho Es que no contesto en mi Facebook Si no contesto Son motivos simples Los cuales no me quería meter Porque van a decir Ay ya te estás quejando Y todo eso Los voy a poner así de simples Yo en mi casa no tengo Wi-Fi En el único lugar donde tengo Wi-Fi Es en el trabajo Que es en el lugar donde Utilizo para subir videos O sea Yo cuando voy al trabajo Subo videos Es algo raro Pero si ¿No? Así que yo cuando llego a mi casa No tengo Wi-Fi ¿Y cómo te conectas de noche entonces? Pues me conecto mediante el 3G Si sabrán aquí Pues en Telcel Te chinga mucho saldo En cuanto a navegación Y imagínense Yo prácticamente Me conecto desde mi teléfono Todas las noches Con puro 3G Ahorita el internet gratis O el 3G gratis Se me acabo de quitar Hace unos 2 o 3 meses Y así siéndoles franco En un mes Me he gastado más de 2,000 pesos En puro saldo Me dirán ¿Es mucho dinero? Si es mucho dinero Pero es que prácticamente O bueno Yo estoy conectado diario ¿No? Y me dedico más que nada A andar contestando preguntas En Gmail O andar revisando el correo Es en lo que yo me gasto Y pues bueno No se me hace mucho Pues porque A pesar de De que si son Por 2 meses Pero No se me hace mucho En cuanto a Porque lo utilizo A muchas otras cosas No solo para estar conectado Pero si es mucho dinero Y quisiera que también Comprendieran eso Que no puedo contestar Por esos motivos Algunos los dejo en visto Y se enojan Me dicen ¿Por qué me dejaste en visto? Contesta No seas culero Si quieren que les conteste Háganme una recarga Bueno no No es cierto Pero quiero que comprendan eso Yo a veces si les contesto A veces no Cuando ya La verdad no puedo No los contesto Y los dejo en visto Pero Creo que es lo que importa ¿No? Que yo Eso de visto Lo toman muy culero Algunos de que Ah lo viste Y no me contestaste Pero Si se van a muchos youtubers Creo que ni uno de ellos Ni siquiera ven A veces ni siquiera ven Lo que ustedes dejan Yo soy uno de los pocos Que si revisa todo Se los juro Reviso todo 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 Cada gmail Cada mensaje Cada correo De mi página Aunque no las conteste Si los reviso Y Estoy al pendiente de todo Y no 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 tengo wifi O sea Estoy todo el día conectado Con el 3G A veces Y quiero que también Comprendieran eso No es una queja Simplemente es para que También entiendan Porque a veces no hago Algunas cosas Y también Esto me lleva a lo siguiente Muchos me han estado diciendo Hacen videos con otros youtubers Porque solo haces video Tú solo Porque no Subes con otros canales Y eso Hasta muchos ya me han hablado En mi face Que quieren hacer video conmigo La verdad Si tuviera tiempo Para empezar Si lo haría Pero como saben Estoy trabajando Y no tengo horario Por así decirlo Para subir videos Y Sería muy culero De mi parte Que les diga No pues si mañana Hacemos video Y que mañana no pueda Y que les diga No pues pasado Hacemos video Y que pasado tampoco pueda Y así Cuando yo pueda Ellos no puedan Yo quiero que también Comprendan eso Es por eso que no hago videos Con otros youtubers Y por eso soy muy solitario Porque no me da el tiempo Yo hago video cuando puedo Es por decir Ahorita Ahorita creo que tengo tiempo Para hacer unos 2 o 3 videos Y voy a aprovechar Para hacer todos los que yo pueda Y así Cuando no puedas hacer video Pues suba los que ya tenía grabados Y a veces quisiera Que también me entendieran Por esa parte No es quejarme La verdad No es que sea mala onda Nada de eso Simplemente les doy a Les digo todo Como están las cosas Para que ustedes sepan Y todos sepamos Y luego no hayan malentendidos O cosas así Me han estado pidiendo También muchos videos Que quiero hacer Pero ahorita todavía No me da el teléfono Prácticamente si Si yo agarro Y hago algún video Que ustedes me piden Es mucho esfuerzo Porque para grabar Se me laguea mucho Y por lo casual Son cosas pesadas Así que ahorita Disculpenme No voy a estar haciendo videos Así que me pidan Algunas cosas O aplicaciones O juegos que me pidan Si los voy a poder subir Pero juegos pesados O cosas así Lamentablemente Creo que no voy a poder Hacer video de ello Aparte no me da tiempo Para descargarlo Probarlo Y estar checando cada link A ver que es lo que sirve Que es lo que no Y por ese lado Ahorita tendré un poco Digamos abandonado Eso de andar subiendo Las cosas que me piden Pero algunas si Algunas cosas Que yo le he dado Seguimiento A algunos juegos Como el Supercraft Minecraft Y todo eso Pues si las seguiré subiendo Eso no habrá problema Pero juegos ya pesados Como el Modern Combat O O el juego De Nova O cosas así Pues eso si No podré darle Seguimiento A esos juegos Y que espero Más que nada Me entienda Algunas cosas Que quería hacer En el canal Ahorita Es meter más Administradores A mi página De Face Para que así Me ayuden A contestar Porque veo Que también Tienen un pequeño De problemas O unos pequeños Problemas Los que están Ahorita ahí En cuanto a Poderse organizar Bien O digamos De que son muchos Ya vamos a llegar También a los mil En la página De Facebook Y creo que Debo de Empezar a mejorar Eso Mira estos Güeyes aquí Se van a amontonar Me van a reventar En toda mi madre Corre Y Bueno creo que Voy a meter más Administradores Eso estoy por verlo Todavía Creo que Le diré a los mismos Que están ahí Que escojan A ver quién Que escoja uno Cada uno Y por lo menos Tener unos Que será Cinco o seis Administradores Para que así Puedan responder Todas las preguntas Y si uno no puede La responde el otro Es lo que quiero hacer Con mi canal Ahorita Perdonen si he dejado Abandonada un poco Las series Como esta serie Que la dejé abandonada A la mierda Creo que voy a empezar A poner Empezar a poner luces Porque están saliendo Muchos monstruos Voy a morir aquí Ya estoy más muerto Que vivo Oye Mátalos También espero Que esto no se me esté Viendo lagueado Aquí se ve bien Pero No sé si se me esté Viendo lagueado O si se vea bien Ah me está costando Más trabajo Matarlos Con este tipo De control Vamos a matarlos Vamos a matarlos Ahí wey Ah Puta madre ¿Por qué salen tantos? Ah escondete Huye 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 Y bueno amigos Prácticamente Eso sería todo No sé cuánto llevo De video Pero No quiero pasarme Tampoco Espero ya subir Más videos Diarios Así Más seguidos Como siempre hacía He estado Oyendo algunas cosas Del canal En verdad Lo quiero mejorar Y sé que ustedes También quieren que lo mejore Así que nada Soy Ruy Club Gracias por Los 6 mil Suscriptores Que tengo O más de 6 mil Suscriptores Espero llegar a más Espero que no No se aburran de mí Y nada Eso sería todo Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós ¿Por qué no entras? No pueden entrar En las puertas Vamos a abrirles una Para que pasen Pasen Yo los invito Ahora te mueres Y la pinche araña Que se sube aquí arriba ¿Qué haces ahí? Ah Muérete Bueno Y eso sería todo Espero les haya gustado Este episodio Muta madre Un creeper Y nos veríamos Hasta la próxima Ay cabrón Espero eso no me haya Lagueado el video Así que Muta madre Voy a cambiar el control La verdad No me gustó nada Voy a usarlo El normal Como antes estábamos Prácticamente casi morimos Y eso sería todo amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye